Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y aquí estamos nuevamente intentando el contacto telefónico con la licenciada Virginia Gawel, que nos brinda a través de esta columna herramientas para nuestro desarrollo cotidiano. Esperemos no tener inconvenientes. Virginia, buen día. Buen día, Rosita. ¿Se escucha? Ay, pero se escucha perfecto. Bueno, no acopla. Hay un ruidito de cri cri, pero a lo mejor por la radio no sale. No, yo creo que no. ¿No? Bueno, bueno. Bien, muy bien. Contenta de que ahora sí pudimos. Ay, sí. Esto es como nos suele pasar por estos lares del mundo, que lo arreglamos de una manera y si no lo arreglamos de otra. Así que aquí estamos. Buen día, Rosita. El buen día a todos los escuchantes, los que están por radio específicamente y los que nos siguen a través de todos los dispositivos por donde sale sonido, estamos nosotros, nosotras. Así es. Así que bueno, hoy es 7 de febrero del 2023. Les cuento para los del futuro, que más adelante no vamos a tener inconvenientes técnicos en el futuro, Rosita. No, no los vamos a tener porque no los queremos. Exactamente. Se resolverán. Fuera los inconvenientes técnicos. Sabés que estaba pensando que viene muy bien esta propuesta que nos hace esta joven Gisela de Valparaíso. Porque estamos en el mes del amor. Ah, caramba, cierto. Mirá vos. Sí, sí, es cierto. Porque vamos a hablar de los distintos modos de amar hoy, ¿no? Así es, efectivamente. Ahí vamos. Efectivamente, Gisela desde Valparaíso. Gisela que tiene 44 años y que manda el siguiente mensaje que dice lo siguiente. Si vos me permitís, ahí voy. Por supuesto, por favor. Queridas Rosita y Virginia, mis compañeras de caminata, dice. Me gustaría preguntar algo que está muy difundido hoy, pero yo misma escuché a Virginia hablando, hablando y ahí vamos con la otra, dice, cuando estuve en Buenos Aires. Entonces apelo a su conocimiento y su poder de síntesis para preguntar cómo expresa el cariño, el amor, cada uno de los tipos humanos. Parto de ver cuánto me cuesta entender a mi pareja, que es un 5, el pensador, dice. Y yo soy un 4 y muero por, muero por, este, por un gesto romántico. Pero me quedo ahí nomás, muriéndome. No quiero eso para mí. ¿Lo cambio a él o me cambio yo? Gracias por todo lo que dan. Benditas sean, dice Gisela. Qué linda. Qué linda, Gisela, tu manera de expresarlo. Tomo varios puntos de la pregunta. Los que no sepan qué es un 5, un 2 o un 4, no se preocupen porque ahora voy a explicar un poquito. Pero lo fundamental que quisiera transmitir, Rosita, es, por un lado, que cuando hablamos, sobre todo, de amar, las diferencias humanas se hacen muy fuertes. Se nota mucho cómo los estilos de manera de expresar el afecto a veces no son percibidos por el otro porque es como querer ver con el nervio olfativo. O sea, el otro está expresando el amor, pero uno está esperando que su manera de expresar sea de otro modo. Entonces, lo que viene no lo puede tomar, como el nervio olfativo no puede tomar los colores. De manera tal que, sí, hay distintos modos de amar y hay distintos modos de hacer todas las cosas, pero en el amor es donde más se nota la necesidad de ajustarnos mutuamente a comprender que el otro es diferente. Y es diferente justamente porque es un otro. Entonces, eso por un lado. Y el enneagrama es una herramienta, si se la toma y se aprende seriamente, es una herramienta maravillosa para comprender esto y muchas otras cosas. Lo que dice Gisela, sí, yo desde el año 84, que estoy con el enneagrama en mi vida, y hace 19 años que lo convidamos en cursos online, doy charlas y demás, es una herramienta que está llegando a psicólogos, pedagogos, recursos humanos y a toda persona que quiera trabajar sobre sí. En verdad, la considero, conozco muchas maneras de abordar los distintos tipos humanos, desde la homeopatía, al sistema floral, la astrología psicológica, que no es la del horóscopo ni predictiva, sino que, según donde uno tenga la luna también, amará, trabajará, descansará de manera diferente. Pero de todos esos modos de clasificar, de comprender la naturaleza humana, la verdad es que me ha quedado más fijado en mi interioridad para leer la vida el enneagrama. Sea que miro una película, o en su momento un paciente, hoy en día un alumno, una persona con quienes tenemos camino transitado en enneagrama, estoy re cuatro, por ejemplo, diría ser de Gisela, estás re cuatro cuando te pones tan graciosamente, porque me imagino que es en broma, y yo me quedo ahí muriéndome. Me muero por un gesto romántico y ahí me quedo muriéndome. O sea que el gesto romántico no llega y, bueno, el cuatro queda dramáticamente muriéndose. Y una última bajadita del tema. Siempre a mí me gusta abordar, cuando se habla de todo esto que suele ser doloroso, porque ahí uno ve el pasado de uno, cómo nos amó nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos, por qué había tantos problemas con nuestra hermanita, qué sé yo, y con la otra nos llevábamos tan bien, cuando de tipos humanos se trata. Lo que quiero decir es que a veces yo adopto el humor. De hecho, en el curso de enneagrama se mandan chistes de cada enneatipo, chistes, en otros países se llama de otra manera, viñetas. Los humoristas han captado estos tipos humanos y, aunque no sepan de enneagrama, sí saben de que hay una manera de conducirse y esa manera queda retrasada. Entonces, bueno, voy compartiendo porque reírse de sí mismo siempre es saludable. San Agustín decía el que se ríe de sí mismo nunca carecerá de motivos para reír. Así que, bueno, es así. Rosita, ¿querés agregar algo, por favor? Yo siempre me pregunté esto porque ella habla, ¿no es cierto?, de su enneatipo, que es el 4 con el 5, creo que es su pareja, ¿no? Sí. Si no me he equivocado. Sí, sí, el 5. En mi ignorancia, porque realmente no sé a qué enneatipo pertenezco, digo, ¿cómo encajan las parejas que se aman ante esas grandes diferencias? Me haces acordar un chiste de campo que es poco gracioso, pero es tan gráfico, de un señor, de un campesino que era bastante dificultoso de adaptarse a la vida concreta de la materia, había hecho una rueda y le había quedado perfectamente redonda. El problema es que la rueda era de piedra, ¿no? Estamos hablando de mucho, mucho, mucho tiempo atrás, de un tipo de aplanadora. Entonces, se dice que la había hecho cuadrada, pero que de tanto rodar había logrado que fuera perfectamente redonda. Entonces, creo que ese es el engastre, si querés, el engarce. Me gusta esa expresión que se usa en joyería. Una pareja que funciona bien, una dupla, dos hermanas, una familia que funciona bien. En una familia a lo mejor tenés distintos tipos humanos radicalmente diferentes. Pero si los componentes de esa familia, los integrantes, pudieron educarse en el arte de amar que es tan difícil, tan desafiante, se van puliendo, se van redondeando. O sea, no se parte de la afinidad absoluta. De hecho, dos tipos humanos que fueran muy iguales, no necesariamente van a ser la felicidad admirada por todos. Van a encontrar justamente la mutua proyección de dificultades internas que son, se llaman debilidades y fortalezas. Todo tipo humano en el Enneagrama se plantean nueve, Rosita. Todo tipo humano en el Enneagrama tiene un número. Entonces, porque es más fácil cuando ya se lo aprendió, nominar. Yo soy una cuatro, él es un cinco. ¿Qué hacemos? Entonces, es más fácil. Pero cada uno también tiene un nombre para cuando uno va aprendiendo. Por ejemplo, cuando ella menciona el pensador, que es el cinco, estamos hablando, y ya empiezo así con la clasificación, de una persona que es más hemisferio izquierdo, hemisferio cerebral izquierdo, analítica, racional, que no se siente, estoy generalizando, quiero, acá otro exterisco, se plantean nueve tipos puros, por llamarles así, pero cada uno de nosotros, si su pareja es un cinco, seguramente hay una combinación de otros eneatipos. Eso se ve a medida que uno avanza en los aprendizajes. Pero primero tiene que conocer muy bien los nueve eneatipos iniciales para poder decir es un cinco con ala cuatro y ese es un ala cuatro con ala cinco, por eso se pusieron en pareja y funciona esa parte, por ejemplo. Pero ahora no los quiero enredar, por eso no crean que es simplista y tampoco, por favor, se queden, si van a aprender sobre esto con libros baratos, con autores que no sean los iniciales y con, si toman cursos o lo que sea, fíjense que tenga un dura, porque si es simple, fácil, son tres semanas, en tres semanas ni el olor, no van a más que tener prejuicios sobre, oh, qué querés, si es un cinco, se la pasa pensando. No, 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 no es un cinco, se la pasa pensando, una persona es más compleja que eso. Acá, por supuesto, en aras de la pregunta hay una simplificación que valoro, Gisela, desde ya. Así que, bueno, hecho todo este preámbulo, cuando hablo de los distintos tipos de amor, siempre me aparece un haiku, viste esos poemas cortitos que en Japón son tan apreciados y tan difíciles de decir algo significativo, pero fíjate aquí, Gisela nos plantea dos modalidades de amor y ahora voy a ir a lo que sería un cinco, pero el haiku dice, el pez y el pájaro pueden enamorarse, más, ¿dónde construían el nido? siempre me emociona eso, ¿no? ¿cómo se hace un acuerdo entre seres tan diferentes? Y te digo que para hablar de tipos humanos es más fácil pensar en términos de dos especies diferentes, como si dijéramos un pez y un pájaro, una jirafa que se enamoró perdidamente de un hipopótamo, ¿y cómo hacemos? ¿cómo hacemos para coincidir nuestros mundos? mi mundo acuático con el tuyo terrestre, las formas de los cuerpos, los gustos, a vos te gusta comer allá arriba y a mí me gusta lo que hay en el agua y vamos a un restaurante y no sabemos qué pedir, entonces eso, hay que pensarnos en términos de especies diferentes y lo que permite este movimiento que hace Gisela, quiero entenderlo a él, es verdad, a lo mejor logra entenderlo completamente cuando la rueda se redondee, porque Gisela no nos cuenta cuánto hace que están juntos y si ha tenido experiencia anterior con una pareja de ese estilo de procesar la vida, pero si todavía no ha podido redondear demasiado de la rueda, yo diría que entenderlo es una tarea difícil, pero hay mapas para eso y el enneagrama sí permite esos mapas, permite pasar del entender a procurar comprender lo que el otro necesita primero y también de qué manera me está expresando el amor, por qué el otro funciona como funciona y saber, Rosita, que voy a procurar comprenderlo pero sólo él va a saber qué es lo que siente porque yo soy muy distinta de él y él si tiene la voluntad de verla ella ojalá tome cualquier herramienta que le permita saber cómo es su modo de amar el de Gisela cuando eso sucede ahí puede aparecer el nido posible ahí puede aparecer a lo mejor el nido del pájaro que está cerquita en una rama cerquita del agua y se puede hacer un nido pero cada uno hace su esfuerzo el pez salta del agua el pájaro se arrima eso redunda en amor y estoy hablando de pareja estoy hablando de educador alumno es ver que ese chico aprende de otra manera ese chico tiene una inteligencia por ejemplo Gisela seguramente más artística en tanto que él llamémosle Juan para que sea fácil en tanto que Juan es un pensador y va a propender más entonces a tener una inteligencia de datos una inteligencia propicia para la ingeniería la informática porque hay también vocación según como uno está constituido entonces posiblemente le demos a Gisela un sudoku con números esos crucigramas de números para completar y se quede en blanco frente a eso pero si le damos un mandala para construir salga herosa y feliz entonces así de diferentes somos ¿cómo ama un cinco y qué se puede hacer con esto? igual que si lo viéramos desde otra mirada uno hace los esfuerzos en el amor de todo de vecindad en las distintas gradientes del cariño cariño amor estima a lo mejor uno tiene cariño por cierta gente de la familia ama profundamente a ciertas personas de la familia y a algunos le tiene un aprecio y bueno y ahí están a otra distancia ¿cómo se pule eso? bueno vamos a ver cómo ama cada uno así como un resumen mental después de tantos años de enneagrama de mirarlo en terapia de mirar las películas y decir ay pobre qué padre tan uno le tocó bueno estás ahí Rosita ¿no? ¿seguimos o querés agregar algo? porque ahora voy por número por número acá estoy bueno en principio vos dijiste que uno no tenía que remitirse a libros baratos ¿no es cierto? sí o sea que tendríamos que tomar un curso de enneagrama contigo como para poder comprender un poco mejor esta esta cuestión ¿no? y yo sé que si Gisela lo plantea es porque ella tiene conocimiento al respecto pero como yo no tengo como yo no tengo conocimiento tengo la inquietud de plantear digo dentro de estas diferencias de amar que se dan en los vínculos que entienden ¿no es cierto? que hay discrepancias que hay modos diferentes de pensar y que se respetan y que además ¿qué pasa con aquellas que anteponen su propio ego? y sí el que no por eso el que no trabaja sobre sí aunque sea en forma silvestre las personas tratan en torno del amor usaste una palabra que me gusta mucho que es el estilo de amar necesitamos saber que el estilo de amar del otro es diferente del mío pero usaste la palabra también respeto puedo no entenderte porque supongamos un 5 el pensador me voy tachando acá me puse los 9 números para saber de quién ya hablé un 5 un pensador necesita mucho tiempo para estar solo necesita que no se lo abrupe con emociones cuando un 5 recibe a alguien con una intensidad emocional muy alta lo más probable es que se repliegue porque siente como si viniese un tsunami emocional y cualquier emoción intensa es demasiada para ese 5 entonces va a necesitar trabajar para aprender que las emociones intensas pueden ser recibidas por ese 5 por él vamos a hablar de un él y que eso no es destructivo pero Gisela va a necesitar también saber que el otro necesita tiempo de soledad y que eso no es que no la ame no es que no la ame después uno decide si uno elige una pareja así y vale todas las coincidencias para de las que disfrutan cuando supongamos él sale de la cueva y dice vamos al cine y bueno vamos al cine que vemos esto ah me gusta y después se quedan charlando hasta las 3 de la mañana sobre lo que pasó en la película y porque cuando hablamos de pareja da la impresión de que lo que los une es el sexo lo erótico que tiene su lugar desde ya pero lo que más une una pareja es poder conversar poder conversar poder hablar hasta las 3 de la mañana poder hacer cosas juntos poder acordar con que el otro ahora quiere caminar un poco solo y no hacer una escena de que ah porque vinimos para estar juntos y ahora vos salís a caminar solo y yo entonces para qué vine es un pez soy un pájaro darle aire al otro y el otro va a ser el esfuerzo también de muchos días en vez de estar solo preparar la cena para Cicela que viene tarde de su trabajo y en vez de encerrarse con sus asuntos de informática y las cosas que a él le gustan se ha puesto a cocinar algo rico y bueno ese gesto que es gastronómico también es un gesto romántico pero tenemos que saber para poder ir por lo menos algunos más no vamos a poder recorrer los 9 pero por ejemplo un 5 mira qué detalle importante el 5 o ama intensamente en la soledad qué quiere decir esto cuando piensa por ejemplo en Cicela posiblemente piensa en la mujer más amorosa del mundo en la mujer que es una romántica irremediable no siempre puedo estar a la altura de lo que ella espera de mí pero qué distinta sería la vida sin el cascabel que ella trae a la casa por ahí dice esto en terapia Rosita porque ahí puede abrir la caja de las emociones y no hay peligro qué teme un 5 porque eso también se aprende teme ser invadido ser invadido interiormente entonces por eso tiene una fosa con cocodrilos alrededor de su casa y el puente levadizo lo leva cuando quiere y cuando quiere lo baja entonces claro Gisela llega llena de romanticismo porque es San Valentín y el otro está con un programa nuevo que salió de no sé qué y está leyendo un libro apasionado o está escribiendo un libro y pasa San Valentín Rosita y nada se quedó sin nada sin flores y bueno es grave eso y a lo mejor es bajar y comprar un kilo de helado vegano y se ha venido con dos cucharitas y le dice hacemos un picnic dice Gisela en el suelo hoy quiero un picnic en el suelo y bueno hay champán y helado para cenar y bueno dice él ah está bueno la verdad está bueno estuve sentado en una silla todo el día y ella ha puesto flores y dice amor yo sé que vos sos como sos y que San Valentín es un invento también para el comercio pero yo quiero que me digas cuánto me amás ahora acá comiendo helado en el suelo con un abel y champán y él se ríe y dice perdóname gordi me olvidé y así se soluciona esa gran diferencia en que ella es una romántica un cuadro es una persona artística sensitiva que vive de las emociones y ahí van pudiendo zanjar diferencias en vez de hacer un drama que sería muy cuatro también pero siempre que vamos a elegir el drama en un vínculo que queremos conservar si es algo muy serio se elige la conversación en algún momento tranquilo y si no lo es la verdad que el humor es una gran salida yo la aprendí de grande y la verdad gracias Patricia mi terapeuta y al Enneagrama dale por favor un breve comentario autorreferencial por favor por favor mientras Mario Luis tu hermano edita las columnas yo me dedico a cocinar bien y sabes que no se debe interrumpir les cuento que Rosita además de ser mi amiga profundamente es la esposa de mi hermano sea mi cuñada que es una palabra medio fea por eso nosotros no la usamos somos como hermanas de alguna manera y mi hermano se pone ahí aunque no sea un cinco se pone ahí y se aísla del mundo y bueno entonces hay que ver qué es lo que uno hace con el otro y ese modo de amar que el otro tiene cuando revisamos por ejemplo desde el Enneagrama el primer Enneatipo el uno que es el perfeccionista y ahí podemos ver inclusive cuando hablamos de debilidades y fortalezas hacia qué patologías puede tender cada uno cuáles son sus limitaciones y también que distintos niveles de conciencia van a dar comportamientos diferentes entonces posiblemente la pareja de Cicela puede reírse de las velas y de que se olvidó y se reían juntos pero a lo mejor dice esta mina es insoportable como se dice en Buenos Aires la verdad no me manco más tu intensidad emocional o sea te recontra quiero pero me cargo o sea y siempre sentir abandonada y yo no sé qué hacer con eso yo no te lo voy a solucionar si tu papá no te lo dio yo no puedo por ejemplo y un papá uno por ejemplo hablemos de otros amores un papá uno una mamá uno una pareja uno el uno como es estricto el uno es el perfeccionista es estricto hay que cumplir con lo que hay que cumplir y seguiría con vemos también poemas que representan a cada neatipo hay decoraciones que representan a cada neatipo porque un cinco va a decorar su cuarto como él es y un cuatro en cambio según sus emociones y como siente lo va a decorar de otra manera para un uno todo tendría que estar en orden y seguiría el lema de Martin Luther King siempre es el momento correcto para hacer lo que es correcto sentarte derecha Rosita por ejemplo te estoy cuidando la espalda te estoy cuidando la espalda a ver sentarte derecha ya te lo dije cuando pasé te lo dije cuando pasé te lo dije Rosita chiquita te lo dije ahora que vuelvo a pasar otra vez estás encorvada encima del celular no se lee así ¿por qué no te sentás en la reposera? entonces y en este tono de voz esto que acabo de hacer es el modo de amar ¿qué escucha? suponga no sé qué neatipo sos vos honestamente no lo sé no quiero adjudicártelo alguna vez si querés haces el curso de Neagram y vos misma te anoticias pero no lo sé honestamente pero supongamos que Rosita fuera una dos que es toda necesidad de abrazo de afecto con cualquier persona aunque sea la besita a todo el mundo le da un cariño el perrito de al lado y es extrovertida y es dadora ayudadora y pasa a su papá o pasa a su pareja y le dice eso ¿qué registra? registra el tono de voz la severidad lo seco lo insistente y me está diciendo todo el tiempo que yo soy imperfecta yo fallo yo no sirvo eso es lo que percibo y el que pasó diciendo eso lo está haciendo por amor es un amor de esa manera y de esa manera se acerca a la otra persona que no le falte nada a sus hijos que a su pareja que no le falte nada y eso hace falta mucho amor para decodificarlo como amor y hay veces en que en una pareja en una familia alguien tiene más conciencia la pregunta que hace Gisela la pregunta que haces vos son de un nivel de conciencia donde ya la persona se investigó a sí misma ya sabe mucho de sus emociones ya anduvo un trecho y sabe que una pareja no es San Valentín entonces para poder entender al otro hay veces en que uno tiene que aceptar que es uno el que trabaja sobre sí y a lo mejor nadie más en la familia trabaja sobre sí y parece injusto Gisela pero porque yo que trabajo sobre mí soy yo la que tiene que tener la responsabilidad de esto que es entenderlo al otro a mi papá a mi hermana a mi pareja porque el que puede un poco más tiene que estar disponible para trabajar con el que puede un poco menos y eso es arduo es arduo no importa la altura del camino que se esté Gisela o sea yo puedo decir en mí que trabajo en mí desde hace muchos años tengo 61 en este año que sigo trabajando y sigo encontrando desafíos dificultades tener que poner límite preguntar conversar no meterme no intrometerme no ser imperativa intervencionista esa es mi manera no imperativa no intervenir en la vida del otro entonces el que tiene mayor nivel de conciencia tiene su parte de responsabilidad y si el otro puede ojalá escuche ojalá trabaje sobre sí pero mi trabajo es decodificar que en eso que acaba de pasar diciéndome sentate derecha yo necesitaría que me dijeran gordi sentate derecha vení le traigo un almohadón ponete acá ponete acá ¿querés un cafecito? yo me voy a hacer un cafecito esa chica que está ahí hubiera necesitado eso pero eso es esperar que la jirafa grasne dicho sea paso la jirafa es un animal que no emite ningún sonido mirá vos si esperamos tener una conversación con la jirafa entonces no tenemos una conversación con la jirafa porque no pueden hacer el nido así de esa manera no se puede entonces siempre se puede ir haciendo encastres cercanías modos ¿sabés qué es lo que yo necesitaría en vez de esto? si vos podés esto otro yo necesito un abrazo y a lo mejor el otro es un 8 imperativo o es un 7 que viene siempre con un chiste entonces vos estás duelando algo y te viene a animarte con un chiste y a uno se le murió no sé una amiga y viene la otra persona y quiere animarnos con un chiste y hace un chiste sobre velorios y muertos no cariño con eso yo no levanto yo me quiero ir de casa con eso pero el otro nos está tratando de amar nos da terminaría con esto Rosita me acuerdo de una imagen de mi libro de primer grado de la escuela lo tengo todavía lunita de plata está impecable porque es precioso ese libro tiene unas imágenes increíbles y está la antigua fábula de la zorra y las uvas entonces ambos coinciden en invitarse a comer pero es una chanza entonces en esa fábula la zorra se quiere burlar un poco de la cigüeña y le da de comer en un plato entonces la invita a cenar pero por supuesto no puede picar de un plato la cigüeña se queda con hambre entonces la cigüeña invita a la zorra a comer y lo que hace es en una botella grande como un florero como un tubo le sirve a la zorra de comer y por supuesto no puede meter el morro tan abajo y la cigüeña sí puede meter su pico abrirlo un poco e ir comiendo y se va con hambre la zorra entonces si nos vamos a invitar a comer necesitamos saber qué es lo que el otro come en un sentido metafólico metafórico y también literal porque hacemos ese homenaje del amor no adaptarnos siempre porque eso tampoco funciona sino ir viendo cómo podemos hacer que la rueda Rosita se vuelva redonda entre los dos cualquiera sea el vínculo así que nos quedamos con un montón de números afuera pero es apasionante si tienen ganas hay una conferencia de Enneagrama en YouTube donde abordo cada tipo lo buscan con mi nombre y ahí la van a encontrar podemos aprender algo a través de de esas conferencias ¿no? a mucha gente le ha servido muchísimo y están entre las más vistas eso es una no es videoconferencia sino una y hay una videoconferencia sobre los distintos modos de amar en Enneagrama si alguno quisiera porque después me dicen ¿y por qué no avisaste? cada dos años yo doy un curso en la online de Enneagrama y hemos decidido que sea con el que abrimos este año así que en marzo de 2023 vamos a estar desde distintos países jugando con Enneagrama aprendiendo con Enneagrama y bueno y si no será en el 2025 y si no hay otros lugares y los libros pero si les interesan las charlas hay bastante sobre Enneagrama que compartí que fui convidando Rosita redondeamos acá concluyo con que más allá de los eneatipos y esto es lo que comprendo ¿no? quien tiene un mayor nivel de conciencia lo que busca son los puntos de coincidencia ah te salió un versito pero es así exactamente busca los puntos de coincidencia sí sí y yo lo experimento en situaciones familiares de amigos todos sabemos donde no coincidimos entonces cuando vamos por ahí yo trato de atajar la pelota y empezar a jugar otro juego o sea que donde veo que no soy irrespetuoso interrumpo lo que se esté hablando para ir en torno de lo que sí tenemos acuerdos a veces los desacuerdos por supuesto enriquecen pero hay veces en que hay zonas de no coincidencia de por vida o por mucho tiempo entonces ¿para qué voy a tratar de convencer al otro o el otro a mí? prefiero coincidir que tratar de convencer no me interesa vencer al otro abrazo enorme Rosita querida y a todos nuestros escuchantes a mi hermanito Mario Luis Gawel y a Gisela y a su pareja también porque y a Tashi y Jude porque están acá portándose re bien ni un ruidito perfecto y te puedo decir que se escuchó muy bien tu voz ¿eh? que bueno mira bueno si no es por una vía es por otra abrazo enorme muchos cariños para todos gracias Virginia hasta la próxima ¿qué será? a ver San Valentín uy Dios hasta la próxima beso grandísimo realmente Virginia Gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de Buenos Aires que es hoy convidándonos este abordaje propuesto por Gisela desde Valparaíso Chile los distintos modos de amar según cada eneatipo y para aquel que quiera también plantearnos o postular alguna temática en particular lo podrán hacer a través del más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 hasta aquí por hoy entonces 3 mapas para la vida